Con la asistencia de más de 250 docentes, inició el proceso de formación en investigación. Es el inicio del proceso de investigación en el aula que hace parte del modelo educativo integral. El resultado al final debe ser la formulación de 50 proyectos. Al terminar este semestre deben estar listos esos 50 proyectos que deben ser desarrollados en el año 2016. Y con eso lo que buscamos es promover la investigación en nuestras instituciones educativas porque la investigación está directamente ligada con el tema de la calidad. Las líneas de investigación en las cuales los profesores entrarán sus proyectos son didáctica, cómo se enseña un saber, tecnología de información y comunicación aplicadas a la educación, democracia y convivencia ciudadana, pensamiento y formación del maestro. Estas acciones se realizan en el marco de la implementación de la primera fase del modelo educativo integral. Barranca Bermija, ciudad educada para educar.